Hace el tiempo y los recuerdos me van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró viviendo el cielo azul La vista del amor siempre brillaron y también lo hará Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo del poder En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza y que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Para eso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Pasa el tiempo y tu mirada Tu inocencia puedo ver Eres la misma que el recuerdo De nuestra bella niñez Y volando por las nubes morarás La luna al fin tocar Recordiendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza y que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Para eso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Gracias.